Hola, soy ElfogDesclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. La píldora de hoy es Editor de Texto con CAD. Bueno, en algunos sistemas en los que están restringidos los editores de texto, nos vemos en un callejón sin salida para poder editar o crear archivos con anotaciones o con algún tipo de configuración que queremos. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Bueno, siempre y cuando el comando CAD esté disponible, no tenemos absolutamente ningún problema. Bueno, podemos ejecutar CAD el archivo, pero primero vamos a redirigirlo con mayor que. Mientras cerramos el archivo, nosotros le podemos decir que envíe el texto que nosotros queramos. Terminamos el archivo con CTRL-D. Mientras cerramos el archivo con CTRL-D. Ahí vemos que el archivo fue creado. Y tiene el contenido que le pusimos. Para poderle agregar contenido, entonces hacemos doble redirección al mismo archivo. Y escribimos como si estuviéramos escribiendo inmediatamente debajo de ese texto. ¡Gracias! 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 Colocamos otra vez CTRL-D para terminar el archivo y tenemos la adición que le hicimos al archivo de texto. Bueno, y esto fue todo. Soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!